En general, yo estoy bastante satisfecho de la película porque la hice con muy poco presupuesto, muy deprisa sobre todo, no tenía tiempo para nada, había que hacer 5, 6, 7, 8 escenas diarias, era una barbaridad el ritmo de trabajo. Se rodaron 5 horas en menos de 4 meses y con un presupuesto muy justito. La verdad es que todo muy bien organizado y con un equipo técnico muy bueno. Entonces, entre unas cosas y otras, unas cosas paliaron las otras. Pero, desde luego, hay cosas que cada vez que las he vuelto a ver me pongo histérico, porque no me gustan nada. El banquete de los Vegallana y todo lo que es el teatro lo odio. Pero bueno, esto es así. ¡Muera el señor magistral! ¡Oh! 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 Tente, doña Inés. Espera. ¿Y qué verán los satisfechos? ¡Edi pensierre! ¡Edi pensierre! ¡La donna immobile! ¡Qual piuma al vento! ¡Muta l'accento! ¡Edi pensierre! 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 Gracias por ver el video.